Hola que tal, mucho gusto a todos, este día nos encontramos aquí en la zona de San Luis Talpa de aquí estamos aproximadamente a un minuto de llegar a San Luis Talpa tenemos 5 minutos, no 10 minutos a la playa y 5 minutos al aeropuerto bueno, les quiero presentar esta bellísima propiedad, que está sobre calle principal y de topografía completamente plana son dos casas bastante bonitas, claro, antiguas, algunas descuidadas, hace falta remodelarlas se nota de que el tiempo le ha pasado factura y pues hay que hacer alguna inversión, pues aquí a mi opinión, pues sería más que todo de pintar, revivar el color del ladrillo, pintar bien el ladrillo bonito y pues poner nuevos muebles lamentablemente no podemos entrar al interior porque no tenemos las llaves, ni las personas que aquí viven las tienen al parecer los tienen un familiar, el cual no se encuentra en este momento pero actualizaré la publicación, el anuncio y pondré fotografías nuevas en cuanto tenga el interior vemos que tiene su área de lavabo, sus tres entradas no, es que la casita está bien bonita si lo que está es que está descuidada, hace falta pintar, renovar todo pero es una casita muy bonita pero lo que me gusta de ese segmento de la propiedad es que prácticamente cuenta con su energía eléctrica propia y no solamente eso, sino que tiene su patio, su propia agua es como que un terreno dentro de otro, verdad también tiene acceso directo a la calle principal, bastante bonita el terreno completo, completo, completo tiene casi la manzana no le podría decir cuándo tiene esta de aquí, habría que medirlo porque ni siquiera ellos saben con precisión pero yo calculo que aquí hay mil varas cuadradas y contamos con parte del terreno esto es como, no sé muy bien, pero como que fue un anexo lo único que no es parte del terreno es eso que está ahí enfrente es como una pequeña cuadra que viene aquí en recto y luego va a terminar hasta la salida y luego de ahí para allá, así es la propiedad y sigue, muy bonita la propiedad cuenta con piscina, una piscina bastante bonita por cierto, está completamente sucia hay que limpiarla pero se entrega limpia, no hay ningún problema bueno, la piscina me había comentado que tenía aproximadamente unos 6 metros de ancho por 15 metros de largo, prácticamente aquí hay lotes que tienen lotes para casas que tienen ese tamaño y se construyen ellos pero aquí estamos hablando que, bueno, solamente lo que es la piscina tiene ese tamaño y también contamos con esta bonita casita bastante, bastante bonita por cierto hace falta terminarlo y terminar de hacer un par de cosas aquí lógicamente esta propiedad no se terminó de trabajar así que una habitación, una como salita y su baño de este lado luego este pasillo como para colgar las amagas luego tenemos lo que sería la habitación de la bomba área de lavado en esta zona una pileta bastante grande una cosa el tipo de agua que tenemos en esta propiedad es agua de pozo por lo tanto, se saca con bomba le comenta aquí el caballero que el agua, pues lo que hacen ellos para beberla es que lo filtran lógicamente eso depende de cada quien pero también tenemos mucha de agua potable desde la calle la propiedad es muy bonita cuenta con árboles de papaya también, verdad, no solamente mango, limones sino que también tenemos papayitas, cocos y en esta zona pues de aquí se encuentran lo que son dos fosas en total se me comenta que son alrededor de cinco fosas sépticas regadas por toda la propiedad y lo que hacen los fosas y le capируe a la calle y le capir Gracias por ver el video.